Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rincón Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Uh, uh, uh Uh, uh, uh Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia Es amor No es soberbia Es amor Poder decir adiós Es crecer Es crecer Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh